un capítulo diferente, un vídeo diferente, lamentablemente algo ocurrió en este mundo y se los voy a enseñar no, no es de que ya el garrotonada, tampoco remodelé el mundo, simplemente estamos en el pasado de este mundo mismo ahora me preguntarán, ¿pero por qué? ¿cuál era la necesidad? pues ninguna, pero lamentablemente con la actualización, por alguna razón extraña se corrompieron mis mundos ya no me dejó entrar a este mundo, y pasó con todos, a pesar de que tenía copia de seguridad algo pasó bien raro, y creo que instalé mal la actualización o algo así, algo pasó raro ahí el hecho es de que ya no tengo mis mundos y pues, por lo tanto tampoco está ya todo lo que construí al menos en esos dos años que construí literalmente para este punto, el servidor está como, pues sí como si fuera nada más lo que hice en los primeros meses en Minecraft y así pues sí, este, está feo o sea, miren tengo los mapas casi completos, pero como ven ya no están los demás puntos no hay nada nada antiguo el camino que tenía aquí antes ya no está les digo, simplemente pues, se borró se borró todo lo que había hecho todo lo que había hecho, todo lo que había construido y, pues sí no encontré una manera, pues, para decirles cosas, pues, más interesantes no te vas a mal, es algo para decir, no, vamos a recuperar todo porque la neta, es un chingo de avanzos dos años de construcción de... dos años de construcción de elementos de videos de objetos toda una vida literalmente que ahora toda una vida en este juego que ahora, pues, simplemente ya no está me acuerdo que podía recorrer este camino y estar simplemente tranquilo ahora lo único que veo es tristeza no voy a dejar de jugar en este mundo conservaré este mundo lo exploraré y y lo conservaré pero, pues, no haré ya gran cosa simplemente será como un recuerdo como para aserciorarme de que todavía tengo un poco ese pasado existe este mundo ya que anteriormente este mundo era un servidor pues, todo lo que pasó todo lo que ocurrió dentro de ese tiempo que yo compré este servidor sigue aquí así que en algún punto tal vez lo vuelva a prender y ahí sí recupere todo lo que había creado en ese momento pero por ahora todavía me siento feliz de conservar mi casa vale pues sí eso es lo que queda lo que tenemos lo que aún conservamos de ese pasado tan increíble y nostálgico tengo mi tocadiscos con esta canción me despido gracias 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 por ver esta serie tal vez este sea el final que nunca les vi gracias por ver todo mi avance gracias por estar aquí por acompañarme en esta aventura pero creo que ahora sí ya realmente es el final de Fálfalo me negaba eso me quería negar a que iba a ver el final a que iba a dejar de existir primero fue cuando se cerró el servidor y ahora es cuando se aburró el mundo ¿sí? a ver ¿sí? 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 ¡Suscríbete!